lo que todo el mundo está hablando. Sí, mi amor. ¿Te estás divorciando o no te estás divorciando? ¿Dónde está Rodrigo, por favor? Mira, qué pasa, desgraciado. ¿Qué pasa, Rodrigo? ¿Dónde está Rodrigo? Rodrigo. Ahí viene. Ahí viene de este lado el hombre. Vente, Rodrigo. Me encantó, Yuri, querido. Te dijiste, mira, ahí está mi divorciado. Mire quién llegó. Mire quién llegó aquí a la mesa caliente. ¡No, no, no, no! ¿Rodrigo? ¡No, no, no! ¿Qué dices, Rodrigo? ¿Qué dices al respecto, por favor? Antica tu vida. Ok, voy a hablar. Tu triste vida, Rodrigo. Dilo de una vez. Suéltalo. Es el amor de mi vida. ¡Ya está! ¡Qué linda! Oye, 28 años de casado. ¿Cómo han hecho felicidades? Un amor hacia prueba de todo. Yo tengo 28 años de casado y ella tiene 28 años de aguante. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo vivir con Yuri? Es increíble. No, Yuri, mucha gente me pregunta, oye, Yuri es así, igualita que la... En la tele. Yuri es exactamente igual. En televisión que en la casa. Rodri, ¿por qué crees que les inventan esas cosas? Si ustedes son una pareja tan linda. Bueno, no vamos a hablar mal de la prensa porque estaría en minoría. Somos incapaz. Pero yo pienso que el día de hoy la gente necesita escuchar algo con que decir, a ver, a ver, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? Inventen algo, no importa, no sé, que ahora le tiene el pelo negro. ¡Ah, no me digas! Y no sé qué. Entonces, yo creo que de alguna u otra forma, de algo tienen que inventar. Pero de que estamos felices, estamos felices, estamos contentos. Estamos felices, Yuri, y yo sé, ya mismo nos vamos, pero Beyoncé te está buscando, me dijeron. De verdad. Sí, porque creo que está usando la misma diseñadora y anda diciendo, no, no, no. No, no, no es mío nada más. Pero es una ropa increíble, ¿no? Este diseñador, lo contactamos, yo pensé que era como Nadia Comanechi y nadie me conoce. Y lo agarraste para ti. Y sí, le mandamos todo. Yuri, te hacemos el vestuario para la gira, así que no se la pierdas. Bueno, ahí vamos a estar. No encanta. Es que chándote cosas. Gracias por estar con nosotros.